Un amor que ya no está, una caída más Un hueco intenso que se siente Una soledad mayor que el sueño que tejí Una razón que pierdo siempre Otro año que ya se fue sin una solución Otra canción que me lastima la esperanza Un derrumbe en la emoción Un hueco en la noción Un desamparo inoportuno y delirante Otro hallazgo de la edad Y otra oportunidad Para ser diferente Y una amiga que ya no está Lanzándose a mi mano Dejando todo su presente Por mi prisa La misma que años atrás Me quiso doar de más Y yo no supe contentar Su adolescencia Otras ganas de sembrar Con otras de matar Y el desamparo Inoportuno y delirante Y esta suerte de la edad Y la oportunidad De no ser diferente Enoportuno y delirante